¡Atención! ¡Atención! ¡Aventos todos los amantes de la música afromital! Porque llegó el momento de disfrutar durante estas próximas cinco horas de la mayor descarga musical de nuestro género tropical ¡Salsa! Desde este instante Hasta las cinco de la tarde Inicia el toque requera de todos los domingos ¡Ya, ya! ¡Tribuna falsera! ¡Con el Joby Sansa! ¡Bueno señores! ¡Estos son casos de la vida real!